Ya puedo pedir Si estoy aquí contigo En cada amanecer Y me regalas un suspiro ¿Qué más puedo pedir Si vivir es lo que pido Un farolillo de 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 No tiene mi niño Un balcón Enfrente y verso que sale ¡Gracias! 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 Un violín para Chano y El Grandín Un violín para Chano y El Grandín pero me despidióelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!